...manera se ha procedido con la entrega de la libreta de servicio militar a los dos cabos que se han destacado... ¡Felicidades! ¡Gracias mi coronel! ¡Felicidades! ¡Gracias mi coronel! El don Nieto López, su entrega de esta libreta de servicio militar... ...pasarán a primera fila a recibir su libreta. ¡Gracias mi sorrento! ¡Gracias mi sorrento! ¡Gracias mi sorrento! Quiero agradecer a Dios por darnos la fuerza y voluntad para seguir adelante. A mi ejército, porque me siento orgulloso de vestir el uniforme de la patria. A nuestras familias, por apoyarnos en todas las formas posibles y de acuerdo a sus posibilidades. Por levantarnos la moral, con sus palabras, para tener paciencia y valor. Para poder mantener... Para poder mantenerse este tiempo al servicio de nuestra patria. También al pueblo de San José de Chiquitos, por la hospitalidad que nos dio a muchos de nosotros que venimos de otros lugares. El día de hoy nos sentimos orgullosos de entregar a nuestra sociedad una playa de vigorosas, de juventud... ...que se ha formado en nuestros cuarteles, luego de cumplir con este sagrado deber de la patria. Lo que satisface en su buen grado al Comando General del Ejército. Les quedo profundamente agradecidos por el esfuerzo demostrado, por el sacrificio de cada uno de ustedes puesto en el campo de instrucción. Lo han hecho con esfuerzo, con dedicación, con trabajo. A los padres de familia que nos han entregado a sus hijos con la confianza de que los íbamos a formar. Hemos llegado a buen término y nos sentimos felices y orgullosos de cada uno de ustedes. Muchas gracias, padres de familia. Y finalmente... ¡Aplausos! 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 Gracias.